¡Hola, buenos días, Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo un Elecciones de Nakamas. Nunca supe cómo se escribe. ¿Cómo va esa semanita, Nakamasuelis? Ya estamos a miércoles y por fin mañana, en principio, y si Goda quiere, sale el capítulo 1100 de One Piece. La verdad que hay un hype espectacular por este capítulo. A ver si Oda nos sorprende haciendo algo especial por ser el capítulo 1100. De no hacer algo especial por ser el 1100 será un capítulo interesante. Lo más probable es que sí, puesto que estamos en un flashback muy pepino y que poco a poco tiene pinta de ir terminándose y además de una manera dramática. Pero hoy, Nakamas, no estamos aquí para hablar de este capítulo, por lo menos de momento, sino para que ustedes, los Nakamasuelis, me deis a elegir entre cositas. Porque en eso consiste esta sección, Nakamas. El Elecciones de Nakamas es muy sencillo. Yo voy a mi Instagram y os pongo ahí una historia para que me deis a elegir entre dos cositas, ya sea de One Piece o de otra cosa. Entonces luego el Tito Quinto selecciona algunas de estas y las pone aquí en este precioso vídeo. Pero Nakama, como siempre, antes de empezar con el Elecciones de Nakamas, me encantaría pedirte, por favor, que si quieres que esto siga adelante, siga viendo vídeos, teorías, reviews de los capítulos y demás, me encantaría pedirte, por favor, que si no estás suscrito, vayas ahí debajo y le des al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo. Porque sois muchos los Nakamas que me veis de manera habitual, pero no estáis suscritos al canal. Si esos Nakamas que me soléis ver de manera habitual os suscribís, esto sube un montón, se monta la fiesta parda, conseguimos llegar antes a los 200.000 Nakamas, que es el objetivo actual. Hacemos canon al Quinto Filósofo. Y sobre todo hacéis muy feliz a Tito Quinto. Y una vez dicho esto, Nakamas, no vamos a enrearnos más. Comencemos con el Elecciones de Nakamas. Naka hace la siguiente preguntita para estrenar el videíto. ¿Outfit de Nami en Egghead o el de Nico Robin? Pero... ¿Nico Robin tiene outfit? ¿No va en bolas? Ahora, en serio, bueno, debido a que los dos outfits son extremadamente sugerentes, me atrevería a decir, la verdad que me gusta más el de Nami, porque considero que va como un poco más mona, digamos. El de Nico Robin incluso es que aunque estemos en Arabasta es verla y me da frío. Y aparte, a ver, no tiene mucha complejidad de outfit. Es verdad que el tema de la diadema y tal está bastante chulo, pero sinceramente me quedo más con el outfit de Nami. Frigo Barra Baja Andevero hace la siguiente elección. Que Kuma muera en Egghead o que siga vivo. Hablando de importancia en la trama, obviamente. Pues mira, sea por importancia en la trama o sea por preferencia propia o incluso por lo que creo, porque las tres creo que van de la mano, me parecería bastante insultante que Kuma no acabe muriendo. Y ya puestos a soñar, pues obviamente la lógica invita y nuestras ganas también invitan a ello, pues que todo esto suceda en Egghead. Es decir, que en cuanto se acabe este flashback, pues ya sabemos, ¿no? Que Kuma coja y con todo su nabo aparezca en Egghead para salvar a Jewelry Bonnie, sobre todo, y a Luffy, Nika. Sería bastante dañino para nuestra salud mental si tras este flashback en el que la gracia es que cojamos más cariño a Bonnie y sobre todo a Kuma, y donde vamos viendo este desarrollo en el amor entre padre e hija, pues que de repente resulta que sea simplemente para que nada, para que sepamos su historia y ya está. Pues posiblemente Oda lo esté haciendo para que estemos más cercanos y seamos mucho más empáticos de lo que ya éramos con Kuma y que ahora aparezca aquí y la palme. Porque si no la palma, la verdad que a mí me jodería un poco, porque ahora mismo no le veo mucho sentido a que Kuma continúe vivo en la serie. Sin embargo, si muere, por un lado, salvando a su hija Bonnie y a Luffy, pues engrandecería mucho más este personaje, cerrándolo de una manera perfecta. Un personaje que siempre habría vivido en la desgracia y que, aunque murió en la desgracia, moriría sonriendo con ese 0,01% de humanidad que todavía le queda. Nacho hace su siguiente elección, que Usopp coma una fruta o que Frankie coma una fruta. Pues, a ver, partiendo de la base de que yo creo que ningún Mugiwara que esté ya en la tripulación debería de comer alguna Akuma no Mi, porque al final Oda ha ido desarrollando a cada personaje para que tenga una manera concreta de pelear, sea ya con la fruta que tenía de antes o sin ella, con un arma o lo que sea. Y rompería un poco la lógica que ahora de repente Usopp, que llevamos desde 1998 con él, o Frankie, porque casi más de lo mismo, pues de repente tengan una Akuma no Mi. Y de hecho, bueno, ya se hizo el amago en Tres Rosa con Frankie, donde Luffy le propuso a Frankie comerse la mera mera no Mi, y Frankie dijo que no, que él prefería seguir nadando, y por otro lado, pues porque él ya tiene bastante. Con lo que en principio no querría que ninguno tuviera, pero bueno, si me pones contra la espada y la pared y tengo que elegir a uno de ellos, pues me quedaría con Usopp sin ninguna duda por motivos muy importantes. Uno, Usopp es más débil que Frankie, con lo que Usopp podría conseguir un poquito más de fuerza con una Akuma no Mi. Frankie es un cíborg y ya tiene habilidades que pueden llegar a recordar un poquito a las de la Akuma no Mi. Obviamente no llega ni de lejos con sus inventos a una Akuma no Mi, pero sí que tiene cosas como, por ejemplo, el rayo láser, el Frankie Radical Beam, o que de repente se saque una espada porque sí, o pueda convertirse en el Frankie Shogun. Es decir, Frankie es un puñetero Transformer que tiene 30.000 poderes diferentes, los cuales pues rozan un poco la Akuma no Mi. Sin embargo, Usopp no. Con lo que Usopp, con algún poder, alguna Akuma no Mi, como por ejemplo la de Green Bull, ya que se le da muy bien el tema de las semillas y demás, pues potenciando a este personaje con esta Akuma no Mi, pues sería algo espectacular. Con lo que tanto por fuerza como por necesidad, se la daría Usopp. Alejandrico hace la siguiente preguntita, ¿Que vuelva a aparecer Bonchan como aliado o Katakuri como enemigo? Yo creo que son dos personajes que todo el mundo deseamos y ansiamos volver a ver, ya sea como enemigos o como aliados, pero esta pregunta creo que está demasiado clara por una pequeña parte de la ecuación de la pregunta, y es que yo de calle me quedaría con Bonkley como aliado por varios motivos. Uno, porque Bonchan es Bonchan, necesitamos volver a verlo, o sea, por favor, Oda, tráemelo de vuelta. Y Katakuri como enemigo, pues es que ya está obsoleto. O sea, Katakuri es un tío que está muy chetao, que en el nuevo mundo es uno de los monstruos del nuevo mundo, sin ninguna duda, comandante primero de un Yonko, pues hombre, pues está muy chetao. Pero que aparezca como enemigo no tendría ninguna clase de sentido. Luffy ahora mismo vacila a Katakuri, incluso Zoro podría ganar a Katakuri. Con lo que como enemigo no tendría sentido. A lo que me refiero con esa pequeña parte de la ecuación es que si apareciera Katakuri como aliado, ahí ya las cosas cambiarían, y tal vez sí que costaría más elegir entre un Bonchan aliado o un Katakuri aliado. Porque claro, tener a Katakuri a nuestro lado en la guerra final o contra Kurohige o porque tiene que salvar a Pudin, que está ahí presa en manos de Kurohige o cualquier movida así, pues eso molaría un puñado. Pero es que fíjate que incluso aún con esa condición me quedaría definitivamente con Bonclay. Porque no todo es fuerza y epicidad en este mundo, sino que en One Piece nos han dejado claro que la amistad es uno de los valores fundamentales de la serie y Bonclay es pues prácticamente el mejor amigo de Luffy. O sea, el mejor amigo que no es un Nakama, sin ninguna duda es Bonclay. O sea, toda la amistad que se desarrolló, ya no en Impel Down, sino desde Arabasta, con un Bonclay entregándose a la marina para que los Mookies pudieran escapar, ya se quedó aquí arriba. Pero es que después de Impel Down ya sabemos que Bonclay no es que sea un personaje, es que es un dios. Con lo que vamos, encontrarnos otra vez con Bonclay, porque además se supone que Luffy y compañía no saben que está vivo. La última información que Luffy tiene de Bonclay es en la despedida de Impel Down, camino a Marineford, donde le pillan con Magellan y cuelga el teléfono y se queda ahí. Nosotros sabemos que está vivo gracias a la portada del capítulo 666, en la cual pues aparece como nueva reina Okama. Sin embargo, Luffy no tiene ni idea, entonces reencontrarse con Bonclay pues podría ser de lo más bonito de la serie. Katakuri, no te enfades, yo también te quiero mucho, pero es que Bonclay es mucho Bonclay. Nakama, si te está gustando el videíto, por favor vaya usted ahí debajo y leela el botoncito de suscripción, es gratuito, no cuesta nada. Venga Nakamasueli, haz feliz a Tito V. Héctor hace la siguiente elección de Nakamasuelis. ¿Se enfrentarán todos los Mugiwaras contra Cross Guild o solo Zoro vs Mihawk? Yo creo y pienso, ojo a esto, que solamente se va a dar el enfrentamiento de Zoro contra Mihawk si Dios quiere que se llegue a dar. Porque ya sabéis, esa teoría ahí que acecha un poquito de que tal vez Shiryu de la lluvia puede asesinar a Mihawk, se vuelve el mejor espadachín y luego Zoro derrota a Shiryu de la lluvia y automáticamente Zoro se vuelve el mejor espadachín. Pero es que a mí eso no me serviría, porque sí que es verdad que Zoro lo que busca es ser el mejor espadachín, pero durante toda la trama se ha ido desarrollando ese pique y ese objetivo que tiene no solo de ser el mejor espadachín, sino de derrotar a Mihawk. O sea, literalmente, como Zoro pidió a Mihawk que le entrenara, es bajo la frase de entréname para derrotarte. Si no le derrota, yo me pego un tiro en los huevos. ¿Pero por qué creo que solamente va a pasar el Zoro vs Mihawk y no un Cross Guild contra los Mugiwaras? Pues por un sencillo motivo y es que los Mugiwaras están bastante más rotos en principio que Cross Guild. En Cross Guild, para empezar, no hay alguien que plante cara a Luffy. Eso para empezar. Crocodile es un tío que está muy chetao, pero bueno, sabemos que no es ni mucho menos un monstruo y yo creo que alguien como Sanji podría derrotar a Crocodile. Luego el clásico y tan esperado enfrentamiento a Mihawk y Zoro, eso sí que debería de suceder. Y luego los demás que están detrás de Cross Guild, a no ser que haya una revolución entre Do Flamingo en Cross Guild, Eduard Weeble y los demás Ichibukas, que entonces ya la cosa se pondría más loca. Estando los que están actualmente, los Mugiwaras son más fuertes que Cross Guild. Y yo no veo a Baggy queriendo enfrentarse contra Luffy o contra los Mugiwaras en general, ni mucho menos. Lo único que veo viable es el Zoro vs Mihawk y podría darse alguna situación más adelante en la serie en la que se encuentren y se junten, de hecho, Cross Guild y los Mugiwaras, ya sea para lo que sea, no necesariamente que formaran una alianza ni nada, sino que simplemente tuvieran ahí un trato de iguales en plan de, bueno, no nos atacamos, estamos aquí los dos, existimos y fuera. Pero Zoro no podría evitar, obviamente, retarle a Mihawk para que de una vez por todas Zoro pueda cumplir su sueño. Y ahí es donde podría darse este duelo, donde habría pues un Crocodile, un Luffy, un Baggy, todos mirando con respeto y con impresión ese pedazo de combate. Eso podría estar muy epicardo. Josu Martínez hace la siguiente elección de Nakamas. Hacer un manga propio o crear un personaje para One Piece como el quinto filósofo y que se haga canon. Yo creo que a todo el mundo nos encantaría tener los recursos, el tiempo y la imaginación para poder crear un manga propio. Sin embargo, yo no tengo ninguna de esas. Así que, en lo personal, aunque me encantaría lógicamente tener un manga propio con clarísimos toques, inspiraciones y dedicatorias a One Piece, creo que ahora mismo si de repente me viene Dios y me dice oye, puedes crear un manga propio, tienes la posibilidad, o meter un personaje en One Piece. Yo meto un personaje en One Piece de calle. No sería el quinto filósofo pues porque ese no es canon, o sea, Foxy sería más canon que el quinto filósofo y eso pues no tendría sentido. Pero sí que me gustaría crear algún personaje o bien un meme del canal como puede ser el décimo, por ejemplo, un personaje pues que en One Piece caería bien a todo el mundo, menos al propio Luffy. O si no, pues directamente crear yo un personaje a mi bola de alguien del siglo vacío o una cama de Baggy para Cross Guild o cualquier cosa que esté chetadísimo y que tenga un trasfondo de una historia que yo mismo he creado. Eso sí que me gustaría más. Un manga me parece demasiado pesado. Gabriel hace la siguiente preguntita. En el anime, ¿ver a Beppo en modo Shulong o a Saturnino? A ver, el Shulong está muy guay, ¿vale? Mola, ¿no? Es un poder impresionante y tal, pero si me estás poniendo delante a Saturnino, pues la verdad que me la pela tres cojones y me dio el Shulong de Beppo. Además, hoy es un día muy especial en la cama porque, sí, mirad en el calendario, por lo menos en España, no sé si esto funciona así en todo el mundo, pero por lo menos en España, mirad qué día es hoy. Hoy es San Saturnino. En Japón, Saturnino San. Pero Nakamas, hoy es el santo de Saturnino. O sea, hoy es un día muy especial. Hoy tenemos que dedicarle el día a rezar a nuestro Saturnino miembro del Gorose. Mogiwara Noguer hace la siguiente lección de Nakamas. Kizaru bueno o Kizaru malo. Pues esta respuesta la tengo bastante clara y es que Kizaru es malo porque a pesar de que le hayamos visto un poco más ese aspecto personal de sentimientos que tiene, de que tiene buenas amistades, un pasado ahí donde pues estuvo guay y divertido con Sentomaru pequeñito que de hecho le entrenó con Vegapunk. Es decir, Kizaru no deja de ser un humano y no deja de ser una persona pero para mí alguien no puede ser bueno, no puede tener un corazón bondadoso cuando antepone las órdenes por encima de sus sentimientos sabiendo que esas órdenes son malvadas. Es decir, el mejor ejemplo está en el Head donde el propio Kizaru acepta las órdenes de Saturnino de ir a matar a Sentomaru a un grandísimo amigo suyo y de hecho a Kizaru se le ve molesto con la orden y que le está costando pero sin embargo va a ella y va a matar. Está poniendo por encima las órdenes de sus superiores antes que a sus sentimientos y encima no sentimientos que le afecten solamente a él sino que afectan a un amigo suyo con lo que para mí Kizaru tras Head no lo considera una buena persona a pesar de que tenga sentimientos positivos. El mejor ejemplo está el propio Fujitora. Fujitora sí que es una buena persona porque Endres Rosa rechazó las órdenes porque él consideraba que lo justo y lo bueno era que Luffy siguiera viviendo y tuvo un enfrentamiento gordísimo contra Akainu una persona pues que tal vez no es tan buena persona entonces Kizaru no lo considero buena persona porque ha sobrepuesto las órdenes a pesar de que sean dudosamente morales frente a Fujitora que sí que lo considero una buena persona por esto mismo también. Y para terminar Migi Nari hace la siguiente y última elección de Nakamasuelis que Doflamingo salga de Impel Down o que Yamato salga de Wano Me he dejado la pregunta más jodida para el final Me estás poniendo al mejor villano de todo One Piece y uno de los mejores de todo anime y manga que salga y que vuelva a las andadas frente a la persona que más necesito que sea un Mugiwara que es verdad que a ver si me agarro estrictamente a la pregunta que Yamato salga de Wano no implica que Yamato sea Mugiwara si es así pues elijo Doflamingo de calle y fuera sin embargo si la pregunta fuera que Yamato salga de Wano porque se hace Mugiwara es donde está realmente la confrontación y es que fíjate que yo adoro a Yamato y la necesito dentro de los Mugiwaras porque es un fichajaz espectacular tanto en humor en utilidad como para la historia me parece vamos brutal que haya un Oden literalmente en la tripulación de los Mugiwaras que sería Yamato pero es que Doflamingo es mucho Doflamingo imaginaos un Doflamingo saliendo de prisión con su puñetera locura entrando en Crossgill o rehaciendo algo de cero él a su bola para que vuelva a generar problemas aunque sean problemas más a nivel políticos o de influencia más que de propia fuerza porque Dofi obviamente ya se ha quedado un poco atrás en lo que requiera fuerza como enemigo frente a Luffy sin embargo no deja de ser un poco como lo que he dicho antes con Katakuri no deja de ser un monstruo en el nuevo mundo con lo que yo creo que opto por la liberación de Doflamingo y que volvamos a ficharlo y repescarlo aquí en la historia de One Piece y que vuelva a tener influencia antes de que Yamato salga de Wano y se haga Mugiwara y eso que hostia lo digo con dolor pero es que Dofi haciendo la ecuación y el balance está por encima de Yamato en este caso para mí y nada más mis queridísimos Nakamasuelis de mi vídeo de mi corazón hasta aquí llegaría este Elecciones de Nakamas el cual como siempre os digo espero que hayáis disfrutado muchísimo que para eso están estos vídeos para eso está One Piece y para eso está Tito Quinto para disfrutar y reír y de vez en cuando teorizar si os ha gustado el vídeo y como siempre Nakamasuelis de mi vida me encantaría pediros que me regaléis un likecito y sobre todísimo que vayáis ahí debajo y le deis al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo lo dicho si soléis ver mis vídeos habitualmente pues darle al botoncito darme una oportunidad que estoy seguro de que no os va a defraudar no os lo pasaremos en grande todos los Nakamasuelis juntos montemos una gran fiesta como quiere hacer Luffy muchas gracias por todo Nakamas un saludo y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias!